Seré tu luz, seré un disfraz, una parola que se encierne al pasar Cualquier mariposa, la estrella polar, que viene sola y muy solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre... Seré tu luz, seré un disfraz, una parola que se encierne al pasar Seré tu luz, seré un disfraz, una parola que se encierne al pasar